¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta sesión informativa habitual en Radio Televisión Mogán. Hoy es martes 14 de agosto de 2018. Vamos a analizar como siempre la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio. Hoy arrancamos con una noticia que conmocionaba prácticamente a toda Canarias y que se sucedía a primera hora de la noche de este lunes cuando era declarado un incendio en el Hospital de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. El mismo obligó a desalojar a un gran número de pacientes del centro hospitalario en medio de escenas de pánico y una gran confusión. Las llamas se iniciaron tras la explosión de una bombona de oxígeno tal y como relataron los testigos que se encontraban en la zona justo en ese mismo instante. Posteriormente la Policía Nacional detuvo a una mujer por su supuesta implicación en el incendio según fuentes policiales citadas por EFE. La hipótesis con la que trabajan los investigadores es la de que las llamas podrían haber sido provocadas mientras que fuentes del Consorcio de Bomberos de Tenerife han confirmado que la causa del incendio fue la explosión de una botella de oxígeno. La presunta autora de los hechos continúa detenida después de que se entregara a la Policía Nacional poco después de que sucediera la tragedia. Estamos viendo en pantalla las impactantes imágenes que se sucedían a primera hora de la noche de este lunes y posteriormente vamos a ver también en pantalla cómo quedaba el centro hospitalario después de las llamas que arrasaban con varias zonas de ese hospital de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Y fuerte golpe al narcotráfico que se terminaba de ejecutar este lunes también en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria cuando era interceptado un barco con 2.500 kilos de cocaína. El barco que fue interceptado en alta mar el pasado 7 de agosto en la operación contra los charlines, uno de los mayores clanes del narcotráfico en Galicia, cuando se dirigía a las costas gallegas con 2.500 kilos de cocaína a bordo, ha llegado este lunes al puerto de La Luz y de Las Palmas en la capital Gran Canaria. El titán tercero que fue interceptado en la cercanía del archipiélago portugués de Azores llegó al puerto de Las Palmas de Gran Canaria donde sus cuatro tripulantes han desembarcado. La embarcación llegó custodiada por el buque de operaciones especiales de vigilancia aduanera Fulmar en una operación conjunta llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Erchancha y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Con respecto a la actualidad de Mogán, este pasado lunes 13 de agosto la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, se ha reunido y posteriormente guiado en su visita a varios puntos del municipio al viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y a la directora general del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León. Bueno, recibió a Candilia de León a las once y media de la mañana en el edificio de Servicios Sociales de Arguineguín. Junto a la concejala de Políticas Sociales, Tania Alonso, mantuvieron una reunión en la que la alcaldesa de Mogán expuso la demanda en materia de vivienda social que presenta el municipio. Seguidamente comenzaron la visita en las inmediaciones. Esto comentaba la alcaldesa, Onalia Bueno. En primer lugar, agradecer el que el viceconsejero de Política Social nuevamente haya visitado el municipio, al igual que la directora general del Instituto Canario de la Vivienda, sobre todo para exponerles cuáles son las necesidades a futuro de la demanda de las viviendas aquí, viviendas sociales en el municipio de Mogán y distintamente de la modalidad. También se ha tratado la primera fase del ARRUS que afecta a lo que es la rehabilitación del barrio marinero de Playa de Mogán. También se le ha comentado que con el convenio que acaban de firmar con el gobierno de España, Mogán presentará una segunda fase del ARRUS de la rehabilitación en Playa de Mogán para continuar adecentando y mejorando los callejones del barrio marinero y las fachadas y las viviendas. Y en relación a lo que es en sí las viviendas, futuras construcciones de vivienda, que es una demanda que hay en el municipio de Mogán, aquí estamos instalados en la Loma de Pino Seco, es un plan parcial privado con Lopezán, donde estamos llegando a acuerdos en relación a permutar suelo turístico en la zona de Playa de Mogán por suelo residencial que ya está clasificado como vivienda de protección oficial aquí en lo que es en Arguineguín y esperamos llegar a un acuerdo con la empresa a lo largo, a final de lo que resta de año. También hablaba ante los medios informativos el viceconsejero de políticas sociales del gobierno de Canarias, Francisco Candil, esto es lo que decía. Lo que hemos atendido básicamente son una serie de demandas del municipio de Mogán, este es un momento oportuno con la firma del plan de vivienda después de que en el año 2012 se acabara el último plan, se acabara el último plan de vivienda y por tanto su financiación y es cierto que ahora yo creo que se abre una oportunidad para aquellos municipios que tienen claro cuáles son sus demandas en materia de vivienda, que además de la demanda que siempre ha existido en el ámbito de la vivienda social pública, también existe ahora mismo la necesidad de estimular un poco la construcción y la creación de nuevas viviendas para el alquiler que tenga alguna protección, pero no solo para familias vulnerables, sino para familias que están teniendo algunas dificultades en encontrar viviendas y que son familias totalmente normalizadas. Yo creo que en el caso del Ayuntamiento de Mogán, esto ellos lo tienen muy claro, hay oportunidad y hay posibilidad poniendo a disposición del gobierno de Canarias algunas parcelas para afrontar esa construcción y yo espero que en los próximos meses y el próximo año se puedan empezar a concretar esos convenios de colaboración para que la solución a la vivienda de Mogán sea una realidad ya. La directora general del Instituto Canario de la Vivienda, María del Espino de León, también hablaba ante los medios informativos para analizar un poco la visita al municipio y los temas más importantes de dicha visita. El Instituto las recibe como no puede ser de otra manera, con los brazos abiertos y porque esa es nuestra obligación de visitar los municipios, hablar con sus alcaldes y alcaldesas y ver las necesidades de primera mano, en este caso en materia de vivienda. Ahí estamos pues y le agradezco a la alcaldesa la invitación, un placer estar aquí y ya digo conocer de primera mano cuáles son las necesidades de vivienda para dentro de la planificación que tiene el gobierno. No nos olvidemos que estamos elaborando ya el plan Canario de Vivienda que la estimación del gobierno es que entre en vigor en enero del próximo año hasta el 2022 y bueno pues ahí se abren una serie de líneas importantes para generar promoción pública que es la vivienda que va destinada a las familias más vulnerables y eso pasa por, ya lo estoy haciendo con los ayuntamientos. Este lunes 13 de agosto también empezaba el asfaltado por las calles de la zona de Playa del Cura. El ayuntamiento de Mogán ha invertido en total una cifra cercana a los 125 mil euros en esta actuación. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Oblas Públicas, Ernesto Hernández, la concejala de Política Social, Estania Alonso y la concejala de Nuevas Tecnologías, Alba Medina, visitaron las obras de rehabilitación y asfaltado del pavimento rodado de las carreteras ubicadas en las calles Paño, Petrel y Pardela en Playa del Cura. El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Francisco Candil y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León, también pudieron comprobar de primera mano estos trabajos con motivo de su visita al municipio. Nos encontramos nuevamente aquí en Playa del Cura, como ha dicho el compañero Ernesto, es una reivindicación por parte de todos los vecinos histórica de la necesidad de asfaltado. Debemos entender que esto es un plan parcial del año 60 y desde que se hizo la construcción y que se hicieron las calles no se ha asfaltado en ningún momento. La reunión que hemos mantenido hace un año y medio con la propia asociación, que es la entidad que tiene Playa del Cura, empezamos a trabajar sobre la posibilidad del ayuntamiento llevar a cabo de forma subsidiaria este asfaltado. Bueno, siempre la ley te da un margen de actuación como ejecución subsidiaria por parte de la administración al ver que la entidad que está enclavada aquí en Playa del Cura no tenía capacidad económica para llevar a cabo esta inversión. Esto ha tardado este expediente alrededor de un año y medio. Sé que los vecinos y vecinas de Playa del Cura han tenido mucha paciencia durante muchísimos años, pero bueno, esta es la realidad y el resultado de ese trabajo y medio que ha llevado el grupo de gobierno con la entidad, con la asociación que está aquí en Playa de Tauro. Por tanto, lo que le quiero transmitir a los vecinos es que este grupo de gobierno está trabajando, buscando varias alternativas dentro de la legalidad para dar respuesta a determinadas urbanizaciones que no están recepcionadas como el caso de Playa del Cura, pero sí hay encaje legal que hay que justificar legalmente para conseguir ese resultado. Y por eso nos encontramos hoy aquí, esta semana de asfaltados, lo que son todas las calles de Playa del Cura, después de, desde su inicio como urbanización, dando respuesta, como he dicho anteriormente, a una demanda de los vecinos, de los taxistas, de todos los transportes en general y de los propios empresarios. Por tanto, hemos dado cumplimiento, buscando un encaje legal. Todo es posible hacerlo, pero siempre que la ley nos ampare. Y eso es lo que ha ocurrido en Playa del Cura. También estamos actuando a otras urbanizaciones que tampoco están recepcionadas con la misma idea, como pudiera ser la siguiente, lo que es la calle Albaicín, en Taurito. Han empezado estos trabajos por la calle Paiño, que estarán durante hoy y mañana. La previsión es que ya mañana por la tarde la calle, esta calle Paiño pueda estar finalizada y abierta al tráfico, incluso un poquito antes de las previsiones iniciales, porque han empezado con buen ritmo los trabajos en el día de hoy. Y mañana mismo también ya empezamos en la calle Bardela. Bueno, y continuamente, posteriormente, la calle Petrel, que será con la que se finalice y que, bueno, en principio la empresa baraja los plazos de final de semana. Es un poquito ajustado porque está el festivo de por medio, pero que si no, final de semana, principio de la semana que viene, los trabajos de resfaltado de la urbanización de Playa del Cura, de estas tres calles, estarán finalizados. Son trabajos con una inversión de 125.000 euros y que, y que, bueno, también en este caso pedimos siempre la colaboración de los vecinos, son trabajos molestos porque se impiden el acceso y el aparcamiento en un momento determinado. Posteriormente a estos trabajos de resfaltado se volverá a repintar, a un segundo repintado posteriormente, que también causará alguna molestia en ese sentido a los vecinos, pero le pedimos paciencia. Han sido más de 30 años desde que se hizo la urbanización que no se había hecho ninguna actuación de asfaltado en estas calles. Ha sido un procedimiento bastante largo, bastante tedioso y que, pero se le ha encontrado, que al final un poco es el mérito de que se le haya encontrado la fórmula necesaria para que se pueda llevarlo a cabo al hacer una urbanización que el promotor está desaparecido y no está recesionado por el Ayuntamiento. Molestias ninguna, esto es una bendición, como es la lluvia en Canarias, también una bendición, el asfaltado del cura es una bendición. Estamos muy contentos y, bueno, toca tiempo de aguantarse un poquito y, nada, esto, el final, el resultado, el trabajo de mucha gente, agradecérselo a todos, al Ayuntamiento, por supuesto, que hemos tenido un gran apoyo para conseguir esto, que es un sueño para todos. Gracias. Mován ha presentado este martes el programa de actividades gratuitas para menores de edad, Desplaya 2018. La concejala de Política Social, Estania Alonso, y la concejala de Cultura, Grimaneza Pérez, han presentado el programa destinado a menores de hasta 17 años y realzado con una parte de la subvención recibida del gobierno de Canarias denominada Lucha contra la Pobreza Infantil. Este proyecto, que se desarrollará tanto en Mogán como en Arguineguín, contará con juegos y deportes celebrados en la playa, talleres y proyección de películas. Las actividades comenzarán a desarrollarse el próximo lunes 20 de agosto. Escuchamos a la concejala, Tania Alonso. Es una programación que hemos decidido sacar como proyecto novedoso entre el Departamento de Cultura y el Departamento de Política Social, gracias a una subvención que hemos recibido por parte de la Consejería de Empleo, Política Social y Vivienda del gobierno de Canarias, en el que le han concedido al Ayuntamiento de Mogán una subvención de 29.830 euros. Es una subvención que te permite hacer diferentes actividades, ya sea de ocio, culturales, al igual que te permite también cubrir determinadas demandas que nos vengan de los vecinos, en este caso destinadas para menores entre los 3 y 17 años, para cubrir por determinados aspectos, determinadas necesidades básicas en familias vulnerables del municipio que tengan menores comprendidos entre esas edades. La propia concejala de Políticas Sociales aprovechaba la ocasión para invitar a todos a participar en unas actividades bastante interesantes. Pues desde el grupo de gobierno les invitamos a que participen en estas nuevas actividades que han nacido del proyecto de Esplaya 2018, en el que invitamos a todas las familias del municipio de Mogán a que se unan a las mismas, que son totalmente gratuitas, que arrancan el próximo 23 de agosto, culminando el próximo 30 de agosto, en el que podrán tener, pues como bien decía la compañera Grimanesa, distintas actividades en las que disfrutar en familia, tanto en Playa de Mogán como en Arguineí, a los cuales por supuesto estarían invitados el resto de vecinos del municipio a que participen en las mismas. Muchas gracias. Abrimos la página de sucesos con un accidente que ocurría en la noche de este lunes en la Gran Canaria 1, en el municipio de Mogán, tal y como informaba el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias. Todo ello ocurrió a medianoche. El conductor de 28 años resultó herido y presentó una lumbalgia de carácter grave, según la valoración del personal del Servicio de Urgencias Canario, que acudió al lugar de los hechos. Una vez estabilizado, lo trasladaron a una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria. La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes. Tiempo para los deportes, porque la actividad sigue en las oficinas de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo amarillo oficializaba en la noche de este lunes la contratación de un nuevo delantero de cara a su próximo proyecto 2018-2019 en la segunda división del fútbol español. Tomás Pécar refuerza a la Unión Deportiva Las Palmas. El delantero internacional checo llega libre a la entidad amarilla y procede de la Poel Bir Seba, de la primera división israelí, vestirá la camiseta amarilla por las próximas dos temporadas. Es un delantero bastante corpulento, 195 centímetros de altura, que aportará mayor diversidad a un ataque que ya cuenta con varios pistoleros, como pueden ser Sergio Araujo, Rubén Castro y Rafa Mir. Mientras tanto, la actividad deportiva también continúa en una Unión Deportiva Las Palmas, que como ya saben, debuta este domingo en la Liga 1-2-3 en la segunda división del fútbol español, recibiendo del estadio de Gran Canaria al Reus a partir de las 9 de la noche. Una Unión Deportiva Las Palmas que sigue sumando fieles de cara a la próxima temporada, tal y como anunciado a través de las redes sociales, el equipo amarillo ya ha superado los 17.000 abonados y se pone en el punto de mira llegar a los de 18.000, perdón, en el menor tiempo posible para que esa afición también ayude en una denominada por todos los especialistas de la categoría, la segunda división más competida de la historia. Noticia negativa, sin embargo, la que llega para el Herbalife Gran Canaria. Como saben, el equipo amarillo empieza su pretemporada con entrenamientos el próximo lunes 20 de agosto y el que no estará será Marcus Eriksson. El jugador amarillo pasa este martes por quirófano para realizarse una intervención quirúrgica en la rodilla derecha. Lo hará en Barcelona en las instalaciones del Hospital Acepello Sant Cugat. Una vez concluyó la temporada, se inició un tratamiento para la mejora del jugador. Sin embargo, la evolución no ha sido la esperada y debido a las persistentes molestias, se ha decidido realizar dicha intervención. Quitaba la fonteta, pero me parece una defensa completamente limpia. Marcus Eriksson, de tres. Y noticia un tanto triste, sobre todo para cualquier amante del fútbol y más en particular para el fútbol canario, porque uno de los talentos más prodigiosos que ha dado esta tierra en el balompié, David Silva, anunció este lunes que dejará de formar parte de la selección española. El jugador del Manchester City lo anunciaba con una carta bastante emotiva a través de Twitter. Dejará la selección española tras haber disputado un total de 125 partidos en los que logró anotar 35 goles, convertido además en el cuarto máximo goleador en la historia del combinado nacional. A través de dichas redes sociales, varios de sus compañeros y entidades deportivas mostraban su agradecimiento por lo que ha podido brindar a la mejor selección española de la historia, con la que también logró alzar dos Eurocopas y un Mundial. Vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica. A nivel de Canarias en general, en litorales norte de las islas, intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales. En el sur y zonas altas, poco nuboso ha despejado. Temperaturas en descenso, viento del nordeste con intervalos de fuerte. En el norte de Gran Canaria, por debajo de 500 a 600 metros, intervalos nubosos con predominio de los claros en horas centrales. En el resto de las zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las mínimas en zonas del interior. Viento del nordeste, que será fuerte en vertientes noroeste y sudeste. Brisas en costa suroeste. Por su parte, el municipio de Mogán entró en situación de alerta sanitaria nivel 1 por altas temperaturas este martes 14 de agosto. Esto quiere decir que las temperaturas máximas superarán las de 32 grados y las mínimas no bajarán de los 24. Para el miércoles se espera de nuevo un día bastante soleado con temperaturas que oscilarán los 24 y 31 grados. Esto es todo por nuestra parte. Recuerden que este miércoles 15 de agosto es Fiesta Nacional. Nosotros volveremos con nuestros servicios informativos el próximo jueves. Que sean felices y pasen todos un muy buen día festivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!